Si fueras un simple pintor, no me importarías. Pero emocionas a todos. Te introduces en sus cabezas, en sus corazones. Y Dios sabe lo que haces ahí dentro. No lo entiendes. No se puede luchar contra esa gente. Lo has intentado. ¿Qué quieres de mí? No se puede luchar contra esa gente.